Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Lila Cruz. Yo me encuentro aquí en el Muelle. Seguimos aquí en Puerto Vallarta, señores. No me quiero ir de Vallarta. Es miércoles, ombligo de semana y seguimos con toda la actitud. Invitándolos a que nos sintonicen en www.turrimosunusica.net Ya que vamos a tener un show divertidísimo para ustedes. Bueno, de mi parte esto es todo. Yo me voy a comer rico en un restaurante ahorita. Y bueno, los dejo. Besos y abrazos. Hasta la próxima.